Para los habitantes del sector 4, ubicado en Palacahuina, en el lugar conocido como la entrada al rodeo, cada lluvia que cae son perjudicados debido a que la calle queda en mal estado, provocando que el agua filtre las paredes de sus viviendas y temen que con el tiempo esta les caiga encima. Aquí no pasa nadie por la pocha de aguantol que hay, mira la esquina, la esquina, tú no pusieron de agua, el agua se cerró. Muy malas condiciones, aquí hay niños, habemos personas cerca y estas calles son muy malas. Se ven las casas están filtradas, tomen cartas en el asunto para que le den prioridad al barrio porque el barrio está prácticamente abandonado. Otra situación es que no aguantan la ola de zancudos por las noches y agregaron que es porque los dueños de los solares no los llegan a limpiar dejándolos en el abandono. Esa agua de la calle se empieza a llenar en la calle, se mete al solar baldío que está al otro lado, de allí toda esa agua que se mete al solar va todita para adentro. Una nietecita de seis meses que me la andan picoteada totalmente, aquí tengo que estar gastando en plagatoc, tengo que estar comprando raquetas, tengo que comprar un sinnúmero de cosas. Para mí el invierno es una tortura porque cuando ya miro que viene esa lluvia yo digo me voy a mojar, se me va a filtrar más el agua. Yo ya no hay nada más que hacer porque yo no tengo apoyo de nadie, de nadie y esto a mí ya me tiene cansada de que la alcaldía no me ayude. Los afectados le hacen el llamado a las autoridades correspondientes para que les den respuesta ante esta situación que ellos están sufriendo cada vez que caen fuertes aguaceros en la localidad. Desde Nicaragua, para el Canal 15 El Zamorano les informó Haged y el Rivera Cornejo.